En Santa Cruz reportan un nuevo caso de coronavirus, ya son 16 en el país. La autoridad de salud explicó que un paciente tiene antecedentes de un familiar que llegó de España, que fue identificado y que está bajo vigilancia. Este paciente que llegó de España es sospechoso y que se espera al laboratorio para informar o descartar un caso más de COVID-19. Mientras no se confirme, tan solo son 16 en el país. Pero que ha tenido contacto con el paciente que ha dado positivo. Hasta la fecha, los departamentos con casos confirmados de coronavirus son Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. El caso confirmado en Santa Cruz es de un hombre de 30 años que tuvo contacto con un individuo que llegó de España. Acudió al centro de salud por sintomatología respiratoria, fiebre, tos, mialgia, cefalea, malestar general. Se encuentra en su quinto día y de su inicio de la sintomatología y está actualmente estado. El ministro de salud pide a la población no salir de sus casas porque se tiene una alta probabilidad de tener una transmisión comunitaria. Gracias.